El regar nuestras plantas y jardín puede parecer una tarea sencilla y habitual que casi todos realizamos diariamente. Pero mucha gente comete errores sin siquiera saberlo. Por más amor que le des a una planta, abonos, atención, podas, si no comprendes cómo regar correctamente, la vas a matar de a poquito. Esto es porque hay muchos factores que debes comprender y te voy a explicar 7 errores que debes evitar a la hora de regar tus plantas para que puedan vivir mucho más tiempo y crecer saludablemente. Mi nombre es Nicolás, estás viendo Planeta Jardín y te doy la bienvenida al canal por si no me conocías. Empezamos con el video, ¿qué les parece? Es gracias al agua que las plantas pueden absorber los nutrientes que se encuentran disponibles en el sustrato, si la tenés en maceta o en la tierra, si la tenés en el jardín. Pero mucha gente está matando sus plantas de a poco, sin siquiera saberlo. Ya que no conocen cómo funciona el riego, el agua. No es lo mismo, por ejemplo, regar con agua de grifo o de canilla que regar con un agua de un cauce natural, como el que estamos observando aquí, o agua de lluvia. Pero quedate tranquilo, tranquila, que en este video no vas a volver a cometer ningún error a la hora de regar. Pero antes de iniciar, si te gusta la naturaleza, la gerenería, las plantas, la huerta en general, te invito a que te suscribas al canal, si lo podés hacer por aquí, es gratuito y de esta forma perteneces a la familia de Planeta Jardín. También no olvides dejar tu me gusta para apoyar el contenido que realizamos. Vamos a empezar por la regla número uno, que debes evitar a la hora de regar tus plantas. El más y común error de todos, por más lógico que parezca, es el regar de más o regar de menos a tu planta. Si la estás regando de menos, significa que las hojas están arrugadas, que la planta está sufriendo un estrés hídrico, por ende sus raíces se bloquean y se ponen mustias las plantas, débiles, tristes. Eso se soluciona muy fácil, simplemente regando nuevamente o en el caso de que no tengas tiempo para regar tus plantas, te recomiendo que instales un riego por goteo automático o si no, que elijas especies que requieran poca agua para subsistir. En el caso que estés regando de más, como regla general, lo que dice todo el mundo, siempre tenés que introducir el dedo sin el sustrato y fijarte si está seco. Si está seco significa que podés regar tranquilamente, pero si está húmedo, no debés aportar más agua porque eso generaría hongos y pudrición de raíces, sobre todo. También algunas plagas como, por ejemplo, la mosca negra del sustrato, que aparece en los tomates, en los pimientos, en cultivos de flores, cuando se riega además, o nematodos que también pueden afectar a las raíces de las plantas. El error que todos cometemos, número 2, debés comprenderlo a la perfección, es muy importante, ya que vas a alargar la vida de tus plantas. Entonces, cuando regás con agua de canilla o grifo, no está mal, no vas a matar tu planta como muchos creen. Lo que sucede es lo siguiente. Con cada riego, si utilizás agua de canilla o de grifo, estás alterando el pH del sustrato de la planta que estás regando, ya sea en maceta o en jardín. ¿Qué significa esto? Que estás subiendo el pH alcalinizando el suelo. ¿Qué sucede? Por lo general, se endurece el suelo cuando tiene un pH muy alto y las raíces no pueden absorber nutrientes como el hierro. Es por eso que sucede que se ponen las hojas amarillas en algunas plantas que se tornan también débiles, que no pueden crecer. Es porque el pH está muy elevado y la planta no puede absorber los nutrientes. También funciona con el fósforo. Se bloquea cuando el pH es muy alto. Por ende, la planta no puede florecer. Uno de los elementos para corregir el suelo muy alcalino con un pH muy elevado y disminuirlo es la turba. Este elemento acidifica el suelo lentamente y baja el pH corrigiéndolo para que las plantas puedan florecer y seguir prosperando, por ejemplo. También abonos como humo de lombriz, compost, son excelentes para corregir el pH del suelo. También otro truco para acidificar el suelo, es decir, bajar el pH, ya que mientras más bajo más ácido, es simplemente regar con unas gotas de limón al agua que utilices o podés agregar unas gotas de vinagre. De esta forma, con cada riego estás corrigiendo el pH, bajándolo de a poco lentamente, sobre todo hacia aquellos suelos duros que son muy alcalinos. Por norma general, si le querés quitar el cloro al agua, simplemente en un recipiente con agua lo dejamos sin tapa por 48 horas y en ese periodo el agua va a evaporar el cloro. Por ende, no va a ser tan nociva regar con este tipo de agua. Antes de ver el error número 3 que todos cometemos al regar, no olvides dejar tu comentario de cuántos errores de los 7 estás cometiendo actualmente con el riego. Así de esta forma podés seguir aprendiendo y entre todos vamos sumando más experiencias. El error número 3 es no tener en cuenta las necesidades de agua de cada planta, es decir, no conocer bien la especie que estás regando. Hay personas que por lo general dicen voy a regar las plantas y van a regar todas las plantas por igual, con la misma frecuencia, con la misma cantidad de agua. Eso está mal, pésimo. Por ejemplo, un romero, que es una especie serófita, no va a necesitar tanto riego como un potus, por ejemplo. Entonces, conocer a la especie que estás regando es fundamental y si te sirve como consejo, lo que yo hago es agrupar a las plantas por necesidades hídricas. Por ejemplo, en una parte de huerta sé que tengo que regar todos los días, agrupo esas plantas ahí, plantas cactus y suculentas. En otro costado sé que necesitan menos riego y así las voy acumulando por las necesidades hídricas que tenga cada planta. El error número 4, que es en donde mucha gente falla, es el no adaptarse a las necesidades específicas de cada momento de la planta. Por ejemplo, no es lo mismo regar en una estación calurosa de verano, donde requiere mucho más riego, a una estación, por ejemplo, más de invierno, donde el riego se reduce. Factores como si llovió hace mucho tiempo o hace poco, después de una lluvia, generalmente se esperan 5 o 6 días para regar nuevamente. Factores como si es una planta bebé o un ejemplar más adulto, donde necesita menos agua. O si recién realizaste un trasplante, por ejemplo, esa planta va a necesitar mucha más agua al principio para afianzarse bien, ya sea si la trasplantante a maceta o a jardín, que una planta que ya ha sido trasplantada y ya formó sus raíces hace bastante tiempo. Claramente necesita menos agua, es ejemplar. O si la tenés en maceta, así la tenés en el suelo. En maceta, el agua se evapora más rápido, por ende necesita más riego que si la tenés en el suelo. Son factores que hay que tener en cuenta a la hora de regar. En periodo de floración, las plantas necesitan mucho más agua que en un periodo de crecimiento, por ejemplo. Bueno, el error número 5, también es muy sencillo, es simplemente regar en el horario inadecuado. Por ejemplo, regar al mediodía o a la siesta, cuando el sol está muy fuerte, el agua se va a evaporar antes de llegar hacia las raíces. No sirve. Lo mejor es siempre a la mañana o a la tarde, casi noche. Si me preguntás, preferentemente a la mañana, así la planta ya cuenta con el agua suficiente para afrontar el día. O si es verano, podés regar a la mañana y a la tarde, por ejemplo. El error número 6, por el cual muchas plantas mueren, es por el riego inadecuado. Mal riego. Por ejemplo, mojar las hojas de las plantas, eso genera hongos. Debés saberlo que siempre debés regar el sustrato. Si es algo que sea agua de lluvia, claramente no les va a afectar. Pero si regás con agua de grifo o canilla, por ejemplo el jardín, cuando regamos con la manguera. Evita a toda costa mojar las hojas, porque vas a generar hongos y otras enfermedades. También en las plantas que tengas flor, como regla de oro, nunca se debe mojar la flor. Ya que eso también retrasa el crecimiento y hace que se pudra más rápido la planta. Siempre tenés que regar sobre la base del sustrato, en lo posible. O, por ejemplo, si es agua de lluvia, claramente no va a suceder nada si mojas las hojas. Y el punto número 7, el último punto por el cual muchas plantas mueren por este error. Es porque la planta, ya sea en maceta o en el jardín, no tiene un drenaje adecuado. Cuando te das cuenta, cuando regás y el agua se queda estancada arriba, significa que no puede bajar el agua, ya sea por un sustrato viejo que está muy duro, o porque la maceta no tiene los orificios adecuados para que drene. Ahí es cuando se pudren las raíces, la planta no prospera y las raíces quedan chiquitas, la planta se va atrofiando y no crece nunca. Por eso es muy importante que te fijes en los orificios y en el sustrato que no esté muy duro. Y en el caso que tengas una maceta o recipiente grande, siempre asegurate de regar bien, en exceso, en lo posible, porque tiene que llevar el agua hasta debajo de las raíces. Si regás solamente un poco, por ejemplo de esa manera, no vas a estar regando adecuadamente. Muchas gracias por acompañarme este tiempo, amantes de la naturaleza. No duden en dejar un comentario, si no comprendiste algún punto, o si tenés alguna duda, yo te puedo ayudar y te voy a responder a la brevedad. Muchas gracias por acompañarme, espero que les haya gustado el video del día de hoy y les envío un fuerte abrazo verde. También les voy a dejar un par de videos más por aquí, por si quieren seguir viendo videos y seguir aprendiendo cada vez más sobre plantas y jardín. Nos vemos en la próxima edición, siempre si Dios quiere. Adiós. Negrito, vení. Vení. Me voy con el negro. Vamos.